Un precandidato reformista en las primarias del PRSC, Mayra La Paz, amplía esta información. El alineamiento... Mota Ruiz... ...que él no quería participar ni quería que lo mencionaran en esta primaria porque él quería dejar libremente al partido y a la sumilitancia para que seleccionaran su candidato presidencial. En ese sentido, el movimiento... Señaló que el movimiento, lo que diga Balaguer, es un organismo que se dedica a realizar una labor social en favor de la población dominicana. ...fijar su postura frente a la opinión pública reformista. En el sentido de que este movimiento no está apoyando ni apoyará ninguno de los aspirantes a la candidatura presidencial por el partido reformista social cristiano. Nosotros hemos adoptado el alineamiento que nos indicó el presidente Balaguer en una reciente visita que hizo la Comisión. Buenas noches, el coordinador del movimiento, lo que diga Balaguer, denunció que altos dirigentes del partido reformista social cristiano están en contubernio con el partido de la liberación dominicana para tratar de boicotear las primarias reformistas. Veamos más detalles de esta información. Alfredo Mota Ruiz señaló que hay dirigentes reformistas que pretenden a toda costa violar el pacto por la democracia. Es un problema serio porque yo estoy denunciando que dentro del partido reformista inclusive hay gente interesada que no quieren la primaria. Entonces yo podría decirte que yo sospecho que estén ligados a esos sectores que está denunciando el doctor Lionel Fernández. De modo que yo no le puedo decir nada más que estoy muy preocupado. Pero aquí todos los dirigentes y el país deben entender que no nos podemos perder. La democracia está por encima de todos nosotros. Por otra parte, el movimiento, lo que diga Balaguer, realizó un operativo médico ampliado en el barrio El Bonito de San Isidro en el que ofreció asistencia médica, raciones alimenticias y se despedieron recetas médicas a personas de escasos recursos. Bajo consignas, aquí se hará lo que diga Balaguer y viva el primer mandatario, los dirigentes cantaron un feliz cumpleaños al gobernante al conmemorar sus 89 años de edad. En la jornada médica estuvieron presentes la administradora de los comedores económicos, Nuri Santana, el señor Fran García y la directora de la Cruz Roja, María Rosa Beliar, que manifestó las disposiciones del presidente Balaguer por que la salud, alimentación y los objetos del hogar lleguen a las familias más necesitadas del país. Les informó Mayra La Paz.